La verdad que sí se resiente, cada vez son más, la gente que viene de familias de distintos barrios, como somos iglesia, iglesia abierta, nosotros no decimos que no, tratamos de todos poder compartir un poquito cada uno, pero sí se nos está haciendo muy difícil cada vez más por la situación económica. Nosotros la manejamos a base de donaciones y la verdad que aumenta día a día, vienen de distintos barrios, hasta el barrio San Cayetano, Menem Junior, Barberán, de Betina Vázquez, de todo. Y no solo nosotros, lo estamos diciendo que nosotros cocinamos tres veces a la semana, también toda la parroquia sí, porque la casita R también le dejaron de prestar desarrollo social, de ayudarlos a ellos también en el mes de octubre, de septiembre en realidad, que le ayudaban con mercadería y todo eso, en Padre de la Misericordia que se hace el guiso solidario, también que se hace merienda y en San Francisco. Todos nosotros, o sea, la parroquia en sí que tiene el comedor solidario, estamos padeciendo y la verdad que se siente muchísimo, a pesar de que el Padre Daniel hace todo lo posible con este nuevo gobierno, de pedir, de haber, mandar notas, de tratar de comunicarse, todavía nadie le ha respondido por la mercadería y todas esas cosas. Y se siente, se siente muchísimo, porque entre todo un poquito, como yo digo siempre, pero la verdad que cada vez son más, más gente, más familia, y lo estamos padeciendo. Estamos haciendo siete kilos de polenta, te estoy hablando, siete kilos, que la polenta se aumenta, todo eso, estamos haciendo siete kilos, que antes lo hacíamos cuatro o cinco. Más o menos 120 familias. Nosotros tratamos, tratamos en lo posible, de tratar de cumplir con la merienda, porque hacemos venta de pastelitos, habíamos hecho una rifa, con eso de solventar un poco el gasto. Pero están superando nuestras expectativas y la verdad que sinceramente me duele en el corazón, porque hay muchos chicos que realmente necesitan. Buscamos precios, porque también a veces la gente nos dona. Yo estoy muy agradecida y le digo a Dios que los bendiga y le multiplique sus ingresos, porque si la gente colabora, es generosa, sabe que la situación colabora. Pero también nosotros tratamos de, por ahí, de buscar precios, nos vamos al piso por ahí a buscar las verduras, a ver cómo podemos conseguir, más barato, más economio, porque tampoco podemos hacer una comida, no porque es un comedor se va a dar una comida, menos verdura, no. Cocinamos como nosotros vamos a comer, en nuestra casa como nosotros vamos a brindar a nuestra familia, porque en realidad son nuestras familias también, porque somos hermanos. Los chicos necesitan y estamos en esta situación así, estamos en la nada, porque no recibimos respuesta de nada, ya se tocó puertas, estamos esperando desarrollo social, si por favor se hace presente, con la casita de él, con el padre Daniel, que se comunique con él, que él es el que por ahí nos abastece también a nosotros, que en base a eso, estamos subsistiendo también de la gente que dona, pero esperamos que el gobierno de turno se haga presente con la gente que necesita realmente. No tenemos ningún beneficio más que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que es el que día a día nos da la fortaleza de seguir adelante, de nuestra Señora la Virgen de Itatí, es la que nos pone acá presente. Y nuestro curita brochero que es nuestro guía, que es ayudar al que menos tiene y poder seguir adelante. La verdad que me duele mucho esta situación, porque lo estamos padeciendo en el barrio, en la parroquia en sí se está padeciendo. Los chicos de la casita de él no tienen nada, o sea, lo que puedan, con lo mínimo, como yo siempre digo, con lo mínimo, un arroz, un fideo, un puré de tomate, un caldito te quedó, bueno, ese te sirve. Lo que vos por ahí, vos decís, no, lo voy a comer porque yo no como polenta. Nosotros sí comemos polenta. Y nos arreglamos con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que nos donan. Y también hacemos beneficio, pero la verdad que no, no, no alcanza.